El padre Adam, Adam Cotas, este padre fue expulsado de la Iglesia Católica por el Papa porque él tiene una forma muy peculiar de hacer todo esto de las misas y demás y demás, cosas que no es muy común en la Iglesia Católica y entonces parece que él había tenido problemas ya con obispos y demás y demás. Entonces yo quiero que tú veas esto y después lo que te voy a poner después de él mismo. Checa, checa para acá. Dios no me dieron la vocación sacerdotal. Mi vocación sacerdotal viene de Dios. Él me la dio. Y nadie me puede quitar el sacerdocio porque nadie aquí en la tierra me lo dio. Me lo dio Jesucristo. Yo fui ordenado sacerdote católico, apostólico y romano el 22 de mayo de 2010 y voy a morir, sacerdote. Esa es teología católica básica. Googleen ustedes. Y no importa lo que digan unos que traen la mitra, que dicen que son obispos, obispos, traen la mitra y cargan el báculo. Yo soy siervo de Dios y sacerdote de Dios. En estos cuatro meses, los de la iglesia católica, los obispos de Las Vegas, ellos me querían matar. Lo que quieren hacer, tratando de quitarme a ustedes en mis redes sociales porque ustedes son mi mejor medicina para la depresión de la cual padezco yo. Y yo estoy caminando, estoy luchando y los tengo a todos ustedes. Me los querían quitar en estos cuatro meses. Me prohibieron salir en redes sociales. Me hicieron bajarlos. Yo hice absolutamente todo lo que me pidieron. Pero al final, me dijeron que tengo yo que tomar un voto de silencio y encerarme en un monasterio por vida y nunca dar un sermón, nunca predicar, nunca hablar con ustedes, dedicarme a la oración y a la penitencia. A la penitencia, ¿por qué? Porque he dicho yo la verdad. Por eso me quieren silenciar. Me ven muy peligroso, ¿no? Si algo me pasa a mí, esos de la alta alcurnia de la iglesia, esos señores de la alta alcurnia, los jerarcas de Las Vegas y de Santa Rosa que mienten sobre mí, ellos tienen la culpa. Si algo me llega a pasar, ¿me pueden explicar ustedes por qué me ven tan peligroso? ¿Qué les he hecho yo a ellos? ¿Sólo decir la verdad? ¿Sólo porque he dicho un chiste colorado de vez en cuando? Ellos dicen barbaridades en privado. Yo por ser auténtico. Eso no les gusta. Que un sacerdote sea auténtico. No hay misericordia en la iglesia católica. No hay. Escuchen. Solo dicen que hay misericordia, pero no hay. Todo es puro negocio. Negocio, negocio. Hacer dinero. Y no solo en la iglesia católica, en todas. ¿Quieres hacerte rico? Ábrete una iglesia y lava los cocos. Ayúdenme ustedes, compartan este video y que Dios, que Dios me los bendizca en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amor. Mira, yo estaba mirando algunas cosas de él y él es un padre muy atípico, ¿no? Porque hace humor en lo que él va dando misa, además, él va haciendo humor. Él va como que, tú sabes, es como un evangelista así, pero es alguien como alegre, ¿ves? Porque, entonces, no sé, parece que eso le cayó mal a alguien, pero yo lo que creo que le cayó mal a alguien fue esto que tú vas a ver ahora, que está fuerte, está fuerte. Violarme y de abusarme. Me duele mucho mi corazón. Yo denuncié esto, decidí hablar el año pasado, revelé hace un año lo que me pasó. Y por eso la iglesia me está castigando para descreditarme. Por eso me están haciendo lo que me están haciendo, por eso mintieron al Vaticano, mintieron a Roma. Ellos mintieron. El Papa no me conoce a mí, el Papa no sabe quién soy. Yo pedí una audiencia con el Papa. Eso es abajo, eso es abajo. Eso me da Papa. No me lo van a dar, obviamente. Yo pedí hablar con cardenales. Nadie me quiere escuchar. Porque para ellos, los de la alta alcurnia de la iglesia, los hombres de la alta alcurnia de la iglesia, yo soy un cero para la izquierda. Pero para ustedes valgo mucho. Ustedes están conmigo. Y si tú hayas sido abusado o violado, si alguien te abusó sexualmente, habla, no te quedes callado. Eso casi me destruyó, quedarme con ese secreto. No solamente quedarme con el secreto, casi me mató. Porque yo casi me morí de la depresión y del trastorno alimenticio que se me desarrolló, sino también la culpa. Tú no tuviste la culpa. A mí me querían inculcar eso, que yo tenía la culpa por cómo me veo o por mis manerismos o porque según... Sí, porque yo lo veo a él, no sé ustedes, pero yo lo veo como un poco amanerado, ¿no? Como una, como así, como gay. Yo lo veo amanerado. No sé ustedes, no sé ustedes. Pero sí, yo lo veo un poco amanerado. Pero escucha lo que él va a decir ahora. Aunque ellos piensan que soy homosexual o gay, que eso le da permiso a alguien de violarme, de abusar de mí. Tú no tienes la culpa. Tienes que hablar y no te quedes con la vergüenza. La vergüenza mata y la vergüenza te va a matar a ti. Déjame hacerte una pregunta. Te voy a poner una pausa ahí. Ahora con eso que él dijo. Una persona que tú lo ves que sea, por ejemplo, un hombre, que a lo mejor no quiere decir que sea gay. Yo conozco personas que son, que tú lo ves amanerado, decir que son personas que a lo mejor caminan un poquito flojo, pero no son gays, ¿ok? Los conozco yo, amigos míos de la escuela, y no son gays. Ahora, ¿tú crees que esas personas, por tener esa condición, merecen ser violadas? ¿Una mujer que ande con un short corto y salga para la calle, por andar con ese short corto, merece ser violada? Ahí te lo dejo, coméntame. No se queden ustedes con eso. La vergüenza casi me mató a mí. Y yo, el año pasado, hice lo más duro de toda mi vida. Confesarle a mi abuelita que yo fui abusado y violado por un sacerdote en 2018, el sacerdote de la arquidiócesis de Las Vegas. Y mi abuelita comenzó a llorar. Y entre sus lágrimas, ella me confesó que cuando a ella la arrestaron los comunistas en Polonia por haber producido vodka, que en la cárcel a ella también la violaron. Mi abuelita también fue violada y abusada en la cárcel. Ella se hubiese muerto con ese secreto, si no fuese por la valentía mía, por agarrarme de las pelotas y confesarle lo que a mí me pasó. Y eso me liberó, porque la verdad libera y la verdad te va a liberar a ti. Hay que vivir en la verdad, tarde o temprano, todo lo que está oculto saldrá a la luz. Hay que darle luz. Te amo mucho, estás en mi corazón, vives en mi corazón y no pagas renta. Estoy orando por ti. Vives en mi corazón. Te amo mucho, que Dios te me bendizca. Mira, él a mí es una persona que yo lo oigo y a mí me da mucha paz cada vez que yo lo digo, porque habla con mucha firmeza. Él, yo creo que él se, no sé, déjeme saber ahí si él se unió a los evangelistas, no sé, no sé decirte. Pero lo que él haga le sale muy bien caballero, porque es bien carismático, bien pero bien. Yo estuve viendo algunas cositas de él y es bien carismático lo que la iglesia católica no contempló eso. Eso pasó también con el padre aquel. Ustedes se acuerdan que de la iglesia es piscopal, la misma historia, que se casó con una A, bueno, la misma historia. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Pero sí, yo creo que cada cual es libre de hacer lo que le dé la gana con su cuerpo. Lo que le dé la gana. Mire, yo les voy a hacer un cuento. En la Habana Vieja, de donde yo soy, la iglesia está, es una iglesia que es la del Espíritu Santo. Esa iglesia está en Cuba, esquina a costa. En esa iglesia encontraron en la parte de abajo, es decir, en el sótano, lleno de carabelas de niños, es decir, niños enterrados, ¿sabes qué es eso? Las mojas, las mojas, las mojas. Eso, eso sonó fuertísimo ahí en la Habana Vieja. La gente de la Habana Vieja no me dejará mentir. Todo lleno de tumbas de niños recién nacidos. Así mismo, así mismo. Y es muy fuerte, muy, pero muy fuerte.